Muy buenos días. Quiero saludar en primer lugar al presidente de Avigase y al presidente de Urcacil y a todos los miembros de Avigase y del Consejo Rector de Urcacil que aquí nos acompañan, por supuesto al consejero, al delegado territorial, al vicepresidente de las Cortes y parlamentarios y vicepresidente de la Diputación Provincial. Bueno, creo que no sé si me olvido a alguien, pido disculpas y les agradezco su presencia esta mañana aquí. Yo quiero agradecer en primer lugar la amable invitación de Urcacil para asistir a su consejo rector que se celebra en las instalaciones de Avigase. Yo creo que lo ha dicho muy bien el representante de Urcacil, el presidente, la importancia que tiene el cooperativismo en nuestra tierra. Estamos hablando de que las cooperativas en muchas provincias son la empresa más importante de cada una de las provincias y además yo creo que es desde luego muy significativo la fortaleza. Quiero hacer un reconocimiento al mundo agroalimentario, desde el sector primario, las mujeres y los hombres que están en el campo, las que trabajan en la transformación y las que están en el canal de la distribución, porque han sido fundamentales en estos 18, 19 meses de pandemia. Están siendo esenciales y ahí quiero que tenga todo el mundo claro que estamos con ellos. Y algo que también he insistido muy bien es la lucha contra la despoblación. Y ahí mi compromiso firme, el de la Junta de Castilla y León, el de la Consejería de Agricultura y Ganadería, estar en la primera línea de lucha y de defensa de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de los nuevos servicios, como es el transporte, como es la vivienda, como son las ayudas para la corresponsabilidad y la conciliación familiar y también, por supuesto, la extensión de la banda ancha en todo el territorio, que es fundamental para poder desarrollar proyectos cooperativos en cualquier lado. Quiero que… No voy a insistir en los datos que ya se han mencionado sobre la capacidad de facturación y los puestos de trabajo y el número de socios extendidos a lo largo y ancho de la provincia de Segovia y de la comunidad autónoma de Castilla y León, pero sí quiero insistir en que todas nuestras líneas de ayuda van buscando que las cooperativas ganen dimensión y, sobre todo, apuesten por la profesionalización. Me parece que es algo muy importante. Aunque luego voy a recordar al Consejo Rector algunas de las líneas, yo quiero destacar aquí, ante los medios de comunicación, tres especialmente. Por un lado, la apuesta que hacemos con incentivos al asociacionismo de jóvenes y de mujeres titulares de explotaciones agrarias con 6.000 euros de ayuda, hasta 5.000 euros de ayuda. En segundo lugar, también el incremento de las ayudas para aquellos acuerdos entre las distintas cooperativas, que pasan de 15.000 euros hasta 25.000 euros. Y también la línea de lanzamiento de nuevos productos o servicios para entrar en nuevos mercados con ayudas de hasta 20.000 euros. Yo quería destacar estas tres líneas de ayudas entre un paquete muy amplio y extenso que tiene la Consejería de Agricultura y Ganadería en colaboración con la propia Urcacil. Sí quiero aprovechar también esta intervención para agradecer la colaboración de todo el cooperativismo en general en la elaboración del Plan Estratégico de Cooperativismo Agroalimentario que estamos trabajando, de la mano del sector, y para nosotros es muy relevante la opinión del propio sector. He dicho que quería hacer un reconocimiento y lo vuelvo a reiterar el mazazo del COVID que ha recibido todo el sector económico de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, el sector agroalimentario. Creo que estamos afrontando el futuro desde unas sólidas bases, desde la seguridad sanitaria, y podemos afrontar en estos momentos la recuperación económica con optimismo. Si el año 20 fue el año de la resistencia, el año 21 es el de la remontada, el año 22 va a ser el de la recuperación. Y ahí contamos con un apoyo fundamental en el mundo rural que es el cooperativismo, Urcacil, y aquí en Segovia, Avigase. Modernizar las cooperativas agroalimentarias es esencial para nuestra tierra, para la población, para los profesionales que se dedican a ello. Y yo no quiero extenderme mucho más, sí agradecer la amable hospitalización de… Perdón, la hospitalidad de Avigase. Y, por supuesto, también quiero ya, para lanzar un mensaje último, has hablado de 2.900 millones de euros de facturación. Nuestro objetivo es ayudaros a seguir incrementando esa facturación. Y, desde luego, estamos convencidos de que podemos llegar a los 3.500 millones de euros en los próximos meses. Y a partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, incluida la de la hospitalización, estoy a su disposición. Buenos días, presidente. Quería preguntarle sobre la polémica que se ha suscitado en estos últimos días aquí en Segovia sobre el tema de las aportaciones que las instituciones podrían hacer a una hipotética llegada de una unidad militar a Segovia que supliera la salida de la base mixta. La alcaldesa ha hablado de que le va a solicitar a usted una reunión para ver en qué medida la Junta de Castilla y León se va a comprometer. Yo no sé en ese sentido si ya tiene usted previsto alguna medida en este sentido o esperará que haya un proyecto un poco más claro para poder definir una aportación. Bueno, eso es una responsabilidad del Ministerio de Defensa. Quien tiene que afrontar esa decisión es el Ministerio de Defensa. Yo creo que si hay una competencia en la que el Ministerio de Defensa es exclusivo es la de las instalaciones. Es verdad que en otras provincias hemos afrontado como proyectos la colaboración, pero claro, lo que no puede pretender el Ministerio de Defensa, bien directamente o bien a través de las instituciones locales, es que las inversiones que quiere y que tiene y que debe hacer el Ministerio de Defensa en nuestra tierra las acabe pagando la Junta de Castilla y León o otras instituciones locales. Nosotros vamos a estar siempre en la colaboración de este tipo de proyectos, pero no entendemos por qué se llevaron de aquí unidades militares y parece que yo creo que ese es el gran problema. El Ministerio de Defensa se llevó unidades militares de Segovia y el Ministerio de Defensa tiene que resolver la recuperación de unidades militares en Segovia. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Yo soy Laura, de la Agencia EFE. Quería preguntarle por un tema que está ocupando también la actualidad regional los últimos días, como es la reforma sanitaria que además iba a afectar tanto a la provincia de Segovia. Quería preguntarle cuál diría usted que es el estado de esa reforma, porque su grupo votó por una PNL que pedía la frenada de esa reforma. La consejera Casado dice que sigue adelante incluso con su aval. El PSOE pide una retirada formal de la reforma. ¿Cuál diría usted que es el estado? Mire, ante tantas declaraciones, reflexiones que usted ha resumido perfectamente, yo le digo cuál es mi posición y la del aval que yo doy. En primer lugar, reforzar la atención primaria. Es fundamental en el mundo urbano y especialmente en el mundo rural. Dicho esto, hay que recordar que hay una falta de profesionales de la sanidad y eso a quien le compete afrontar y abordar esas situaciones al Gobierno de España. Le hemos pedido de manera reiterada al Gobierno de España que adopte medidas. Una convocatoria extraordinaria a MIR, lo habrán oído en muchas ocasiones. En segundo lugar, agilizar la homologación de aquellos profesionales especialistas sanitarios que no son comunitarios, necesitamos agilizar y que incluso se estudien otras posibilidades. No quiero decir más. En tercer lugar, creo que es importante ir recuperando la presencialidad en el mundo rural que se ha visto afectada por la pandemia. Yo creo que ese es otro de los objetivos que ya la consejera de Sanidad está trabajando con los gerentes de atención primaria para ir recuperando la presencialidad poco a poco, una vez que ya la vacuna está facilitando unas condiciones de mayor seguridad que las que hemos tenido en estos últimos meses. Creo que también es importante, desde luego, trabajar en el transporte sanitario urgente, especialmente en el mundo rural y, por supuesto, garantizar el mantenimiento de todos los consultorios. Yo creo que es importante ofrecer una atención de calidad, como la que ofrece la Junta de Castilla y León, reconocida por los propios usuarios, por la sociedad en su conjunto también, por quienes hacen, desde las plataformas de defensa de la salud, el análisis de la sanidad en toda España. Y, por último, afrontar este proceso desde el diálogo. Yo creo que todos compartimos el objetivo de reforzar la sanidad de la atención primaria en el mundo urbano y en el medio rural, lo decía al principio de mi intervención, en mis palabras. Si es imprescindible apostar por el mundo rural, no solo es apostar por los agricultores y los ganaderos, la cooperativa, la industria agroalimentaria, también hay que dotar de servicios públicos. Y ahí queremos estar, desde la Junta de Castilla y León, cerca de las personas que viven en el mundo rural. Y lo vamos a hacer desde el diálogo. Como digo, compartimos el objetivo, básicamente coincidimos en el diagnóstico y yo creo que la implantación de esas medidas se tiene que hacer desde el diálogo y desde el entendimiento con profesionales, por un lado, y también con el mundo local y los representantes del mundo local son los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Sí, me permite que he hablado de la falta de profesionales. La falta de profesionales no es en Segovia, no es en Castilla y León, es en toda España. Este problema que tiene hoy la provincia de Segovia es un problema común a todo nuestro país. Por eso digo que es un problema que existe y que tiene que afrontar el Gobierno de España y, por supuesto, de manera conjunta con todas las comunidades autónomas. Esto no nos apartamos de afrontar esa solución. Por tanto, estos son los planteamientos que entendemos que debe marcar la línea del reforzamiento de la atención primaria en Segovia y en Castilla y León. La pregunta es sobre otro tema de ámbito nacional, pero que sin duda afecta mucho a los castellanos-leoneses, que es la subida del precio de la luz. ¿Tiene alguna valoración sobre el plan de medidas que ha propuesto el Gobierno y también sobre la reacción de las eléctricas, sobre lo que algunos consideran un chantaje de cerrar las centrales nucleares? Mire, vamos a ver, no solo afecta a las personas de Castilla y León, afecta a este país. Hemos visto cómo en las últimas semanas, en los últimos meses, la tarifa de la luz subía y hemos ido afrontando récord tras récord de la tarifa de la luz que afectaba al bolsillo de las familias, de las empresas, del cooperativismo, está afectando a la competitividad de nuestro sector industrial, del campo, en fin, de tantos y tantos sectores. Y lo que hemos podido comprobar es que al Gobierno de España le ha faltado capacidad de gestión, no ha tenido la rapidez suficiente y vemos que las medidas que han adoptado, incluso lo que hace es eliminar impuestos que están transferidos a las comunidades autónomas. Lo que queremos es que se adopten medidas para reducir la tarifa de la luz, pero igual que ha atacado esa medida, o mejor dicho, la subida de la tarifa de la luz al bolsillo de todas las familias y de las empresas, ahora la medida que toma el Gobierno de España lo que hace es afectar al bolsillo de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas y lo que esperamos es que haya también una compensación por parte del Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias.